¿Qué tal gente? Soy Nacho del Pela. Bienvenidos a mi canal. Bienvenidos a una nueva reacción. Nuevo tema de Linkin Park. Heavy is the crown. Y encima de todo esto, que hay nuevo tema en Linkin Park, hay un video y es el himno del Mundial 2024 de League of Legends. Así que me metí en la página de League of Legends, de LOL, como para realmente meterme en la cinemática, meterme en toda esa movida, porque con el tema solo está bueno, pero el tema con un video de LOL está muchísimo mejor. Muchos ya saben, yo jugué al LOL durante mucho tiempo y sigo jugando cada 2x3. La verdad que ahora, si no tengo tiempo de grabar los videos, menos tengo tiempo de jugar al LOL. Pero cada 2x3 me juega una partidita. Full support for life siempre. Y nada, loco, vamos a ver qué onda. Vamos a disfrutarlo, vamos a analizarlo. Banco mucho esta etapa de Linkin Park. Costó asimilarla, como les dije en el video anterior. Realmente Chester es irreplazable, pero realmente me parece que está bueno también el concepto de que sea From Zero. Realmente empezar de cero con una cantante nueva, que realmente tiene un cañón, que canta tremendo. Pueden compararla, que no hay que hacerlo, pero realmente no se niega el talento que tiene y la voz que tiene. Así que vamos a disfrutar de esto, loco. Heavy is the crown. Vamos. Qué manija, boludo. Uff, ya encima, ya, uff, esto, las cinemáticas de Riot están buenísimas siempre. Ah, cada uno... Ah, entiendo, entiendo. Son como los campeones o las figuras más importantes con... Cada uno como con partes de su campeón, ¿no? Como de un avatar. Uuuuuh. Uuuuuh. Uuuuh. 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 Es que esto es Linkin Park del 100. Uuuuh. Uuuuh. Siii, Mike. Rapeala. Uuuuh. 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 Sii, Emily. Como rompe Sumbiendo el tono A ver Yo calculo que ellos Son, como les dije Jugué muchísimo tiempo Pero nunca estuve Como al tanto del mundial y eso Siempre me dediqué a jugar y punto Por lo que calculo que siempre Lo que hacen es tomar a los jugadores más importantes Y a los equipos Y ponerlo Bueno Acá realmente Hay un Linkin Park muy sólido Con un sonido De marca registrada Realmente el sonido de las violas Y estos tipos de riffs Pero yo veo Como una bata un poco más rockera Que me encanta Me parece más interesante todavía Porque Siempre se caracterizaban En tener audios Como muy controlados Todo sonaba donde tienen que estar Pero estaba como más ¿Cómo decirlo? Estaba como más La bata estaba como más fundida Con lo que es la programación electrónica ¿No? Entonces sonaba Hasta Con toques muy electrónicos En este caso Hay una bata Rockera Que suena Y por más de que hay Samples Y cosas electrónicas La bata está Y suena Es como que se separa Un poco del mix Y me encanta eso Me parece súper interesante Desde el lado musical El video A ver Riot hace unos videos Que son una locura Este concepto De que cada uno Tenga como el arma De su campeón Tipo avatar ¿No? Que tenga ahí Y tiene los poderes Y peleen Me receba Por lo que entiendo Son como los equipos Más importantes O las figuras Más importantes Que están peleando Entre sí Me lo cuentan Loco Porque la verdad Que hace muchísimo tiempo Que no sigo Como los mundiales Los jugadores Antes veía Muchísimos videos Tanto como De Cool Life Como de Querios Miraba como Un montón de videos Y me aprendía Todos los movimientos Y las jugadas De los personajes Que me gustaban Pero bueno En este momento Si no puedo hacer video Como les dije Si no puedo hacer video Reacciones Menos voy a poder jugar Pero en algún momento Voy a volver loco Y vamos a jugar todos juntos Vamos Vamos para atrás Y vamos a seguir Disfrutando de esto Que tenga la letra Me encanta Digan lo que quieran Una cantante brutal Ese faker El que pone Emily Emily Dale Emily Vamos ¿Escucharon ese riff? ¿Escucharon esa brutalidad? ¿Y Emily? ¿De a poco Le va a ir cerrando La boca a todos? Dejen de compararla Y disfruten De la caudal vocal Que tiene Boludo Tengo muchas expectativas Por escuchar este tema En vivo Loco ¿Vamos para atrás? Vamos a escuchar eso Porque Es como que realmente Me volvió loco Ellos dibujados Son una bomba Vamos Emily No es sólida Además Boludo Tremendo Sin Aatrox Ahí viene Faker Creo que tiene El arco De Bain ¿No? Ah no ¿Qué es eso? ¿Qué me iba afuera? ¿El báculo De Jax? Una está en la espada De Atrox Ahí se llena Toda suspendida Boludo Akali También está andada Por ahí ¿Qué? Boludo ¿Qué? Es que es Es Riot Haciendo videos No le gana a nadie Boludo Haciendo animaciones ¿Qué es eso? Boludo Tremendo Tremendo Boludo Qué locura Qué locura Es un temazo Es un temazo Y yo creo que en vivo Esto puede ser Una bestialidad Como dije antes Creo que hay que dejar De juzgar a Emily Y compararla Y disfrutarla Es una cantante Brutal Loco El power Que tiene su voz Denle tiempo Que Que siga cantando Los temas Que se siga afianzando En la banda No pueden juzgar Una presentación en vivo Siendo que es su primer Presentación en vivo Con la banda Los nervios Todo el peso De tener que cargar Con un legado De uno de los mejores Cantantes del mundo Disfrútenla Loco Disfrútenla Porque Esta etapa De Linking Es diferente Es distinta Es otra Pero va a ser Una brutalidad Loco Es una locura Realmente Es una locura Hay que dejar De juzgarla Y disfrutarla Loco Una locura Una locura Esto hará Que yo vuelva A interesarme En el LOL Que vuelva A querer jugar Una partidita por día Y todas esas cosas Que hacía yo Que una partidita Ustedes ya saben Que se transformaban En 15 Estoy muy contento De que Linking Esté en este nivel Loco Es tremendo Es tremendo Así que nada Si les gustó Le like Comenten lo que tengan ganas Vayan a seguirme En Instagram Nacho La Huerta Estoy subiendo Un poquito más Del día a día Suscríbanselo Que este canal Muchísimas gracias Por el apoyo Y nos vemos la próxima Y nos vemos la próxima